Siguiente, sigue, sigue, sigue No, no, no pueden pasar, no pueden pasar, tienen que adivinar por favor Bueno, lo que, lo que, lo que llevaste era Lo dijo, sí, lonchera, no lo había dicho Ya, ya, ok, come los monos Correcto, siguiente, vamos Ya dale, que te pones en los pies Correcto, siguiente, vamos Ay, el novio de Barbie Eh, Ken Correcto, siguiente, vamos Siguiente Vamos, vamos Es un michil Un mosquito, un sacudo Patamoscas Correcto, siguiente, vamos Ya, es un actor del fondo del sitio, abajo del este Entrevice Correcto, sí, sí, siguiente, vamos Ok, la vaca da Leche Correcto, siguiente, vamos Ya, lo prende cuando se va la luz Velas Correcto, siguiente, vamos Ay, el jugador de Real Madrid, el mejor Benzema De Portugal De Portugal Ok, Cristiano Ronaldo Sí, correcto Ya no está Dale, dale, pate de dolor Gato y Perro Correcto, ah, sí Vamos Ya, uy Vamos Vamos Escribelo Es un mexicano, es personaje del chavo, con bigotes, blanco, viejito, con gorro El doctor Chapatín No, no Vamos, sigan, sigan, sigan Chaparro, con amarte Ok ¿Puede pasar? Puede pasar, ok No puede pasar Mr. Pete, ¿cómo se llama, Mr. G? Eh, eh, Jaime Ok, ¿el qué? Ah, Jaime de cartero, Jaime de cartero Sí, 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 siguiente, vamos Ya, te pones para ir un matrimonio Eterno Correcto, siguiente, vamos Allá, la que se pone las que hacen ballet como unos zapatitos, pero tienen un nombre Las balerinas Correcto Muy bien, Patitalor, espectacular Fue un presidente de Estados Unidos Eh, Obama Ok, John F. Kennedy Ya Muy bien, chicos Vamos con los combatientes Vamos a ver qué pasa Tienen que irles mejor Oye, esto lo pueden jugar en casa, ¿sabes? Claro, obviamente Divertido Vamos, Rafael, tú entonces adivinas, tú contestas Un minuto y medio Rapidez, chicos Tres, dos, uno, va Ah, a ver, ya, ¿con qué entras a la puerta? Tienes que usar tú llave Eso Bien, ¿con quién tú preparas y pones tus cosas para ir al colegio? ¿Y tú? Eh, la mochiva De comida, de comida Mochila, eh, la... Ese, 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 eso Eh... Siguiente Sigue, 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 sigue No, no, no pueden pasar No pueden pasar Tienen que adivinar, por favor Bueno, lo que, lo que, lo que llevaste Lonchera Lonchera, sí, lonchera No lo había dicho El cantante más hermoso del universo ¿Cómo? El cantante más lindo del mundo Eh, ese es Rick Martin Ah, muy bien Azul Ok, ¿dónde calientas tu comida? Ah Cuando llegas tarde, ¿dónde calientas tu comida? Bien, vamos, vamos Siguiente, siguiente Ya, ¿con qué construyes una pared? Con... Con cemento, ladrillo Ladrillo, perfecto Bueno, tú toca para... Es un instrumento musical Tócala ¿Cómo? Cuerda, ¿qué tiene cuerda? Un instrumento musical, ¿qué tiene cuerda? Es guitarra Bien, bien, bien Eh, eh, eh Eh, una animadora infantil Eh, bastante mayor ¡Eco! ¡Eco, Lolo! ¡Eco! ¡A la! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco, co! ¡Eco, loco, co! ¡Eco, loco, co! Eh, ayuda con el nombre Ay, el, 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 el ojo ¿Cómo se llama? El blanco, el oso ¡Ya! ¡Lola Polasti! ¡Lola Polasti! ¡Ya! Eh, a, a, a... ¿Cómo le dicen a Baladán? Eh, Tortuga ¡Ya, pero ¿cómo se llama el grupo? Tort, 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 tortuga ninjas ¡Ey! ¡Ay! Lo utilizan en la guerra Le sacan una cosita y explotan ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Eso tiene son las citas! ¡Granata! ¡Tiempo! Ahora soy para adivinar ¡Perfecto! ¡Vamos, señorita! 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 ¡Vamos, señorita!